Gente, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, les voy a dedicar un tema, como lo había prometido, yo le iba a subir en Facebook. Y bueno, despacio aprovecho para mostrarles un nuevo realista del Día del Padre, que me hizo mi mujer y mi hijo en mi, con una guitarra hermosa. Así que voy a cantar un tema que lo hice en la gana y bueno, espero que les guste. La versión propia, obviamente. Así que pronto habré noticias de cuando vamos a tocar. Don't let me down 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 It's a love that has no past Oh, don't let me down Oh, don't let me down Don't let me down Oh, don't let me down Oh, don't let me down Oh, don't let me down